Ahora vamos a entrar también a nuestra segunda entrevista en este segundo bloque. Seguimos con investigación porque la tecnología no es posible sin el desarrollo justamente de la ciencia, de la investigación, como decía, y esto que vamos a anunciar a continuación es motivo de mucho orgullo. Así que siéntanlo ya en el año del Bicentenario, arrancando julio, me encanta, ¿no es cierto?, en el mes de celebración del Bicentenario también, porque investigadores peruanos desarrollan método para mejorar procesamiento de imágenes médicas, y esto definitivamente va a tener un impacto en nuestras vidas. Seas paciente, seas médico, seas parte del sector salud, y creo que todos hemos tomado conciencia sobre lo importante que es la salud en este último año, ¿no? No me equivoco. Bueno, estamos ya con nuestro invitado, él es Víctor Murray, profesor principal de Ingeniería Electrónica de UTEC y autor principal de la patente que se ha generado a raíz de esta investigación. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Mirta? Muchas gracias, ¿todo bien? A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos en principio sobre este sistema de análisis y la creación efectivamente de este software, que me imagino es más o menos como podría describirse, ¿es correcto? Se puede decir que es un conjunto entre software y hardware, pero donde tiene la base en el algoritmo, en la matemática que tiene detrás, ¿no? Este proyecto empezó finalmente, financiado por el FinCIT, cuando había FinCIT acá dentro de los rubros que financiaban proyectos, y fue una continuación de algo que yo había empezado durante mi tesis doctoral, en realidad en Estados Unidos, que tuve la oportunidad de luego, cuando vuelvo a Perú, continuarlo acá, y trata de cómo poder estimar el movimiento de cada puntito en un video, pero específicamente en videos del tipo de ultrasonido, ¿no? Como por ejemplo cuando una persona, una mujer está embarazada y le hacen el ultrasonido para analizar el bebito, para ver cómo se encuentra, ese video que no se ve como digamos full HD, que se ve así como con puntitos, escala de gris, es medio ruidoso, el reto es cómo podemos predecir hacia dónde va cada puntito dentro del video. Y hay métodos que ya hacen esto en realidad, pero en este tipo de videos, como no es HD, por así decirlo, es más complicado y fallan. Entonces hay una línea aparte en la que yo he estado metido, que es para poder trabajar en estos videos específicos, ¿no? Perfecto. Y me imagino que esto evidentemente colabora hacia un mejor análisis del personal médico, del especialista que esté a cargo de la visualización de estas imágenes. Estos métodos lo que hacen es dan información extra para los especialistas. Por ejemplo, ¿no? Antes en los videos de ultrasonido era simplemente ver la imagen, por así decirlo. Ahora también tienen un análisis que te muestra en colores, por ejemplo, dónde fluye tu, por dónde está yendo tu sangre, ¿no? Que es con efecto Doppler. Entonces, en este caso se vuelve un dato extra que podría servirle al médico para analizar qué tanto se mueve, por ejemplo, una placa en la arteria carótida, de cuando uno es mayor, por mala alimentación, lo que sea, para poder predecir o analizar, oye, esa placa está por desprenderse y irse al cerebro o al corazón, o esa placa está bien fija, pues, ¿no? Eso no se va a romper, hay que controlarla nomás, ¿no? Entonces, se vuelve una herramienta extra, en realidad, no reemplaza médicos, nada, sino es una herramienta extra la cual puede ser agregada dentro de las máquinas grandes de ultrasonido, ¿no? Perfecto. Eso es importante decirlo, ¿no? Porque no es que se va a desechar un equipo para utilizar uno nuevo, como mencionas tú. ¿Hay una especie de adaptación? Se puede, se puede. Dado que esto es en la capa, digamos, el hardware ya lo tienen, por así decirlo. Entonces, cuando las compañías grandes hacen los upgrades, por ejemplo, según el sistema computacional que tenga la memoria, el procesador, lo que tenga la máquina, podrían agregarle esto como el update del software, por así decirlo, ¿no? Perfecto. Eso yo creo que lo entienden todos porque todos estamos haciendo siempre actualizaciones, ¿no? Actualizaciones justamente para mejorar nuestros equipos o servicios, en fin, lo que fuese, y en este caso es la descripción que está haciendo nuestro invitado, que está haciendo Víctor, ¿no? El motor, Víctor, de esta investigación, ¿dónde nace? Porque dijiste tú que incluso viene de tu etapa de posgrado. Correcto. La motivación principal viene de que, bueno, yo hice mi doctorado y trabajé como profesor investigador, bueno, postdoc y de nuevo profesor investigador, en la Universidad de New Mexico, en Estados Unidos, y ahí tienen una escuela de medicina muy buena con la cual trabajaba muy de la mano con diferentes áreas de ingeniería, en este caso ingeniería electrónica, y en esa oportunidad había toda la línea justamente, volviendo al tema de la placa en la arteria carótida, de que habían teorías de que si uno puede predecir si se va a romper o no esa placa, podría evitarse, pues, una cirugía de remover la placa, ¿no? Claro. Ahora hay diferentes cosas para extraer placas cuando son pequeñitas que ponen, entran como un catéter que te lo limpia, por así decirlo, pero si es muy grande implica cirugía de que es de alto riesgo, ¿no? Entonces, la motivación viene ahí de la parte médica que trabajaba con quien fue mi asesor en ese momento, y era, en mi tesis doctoral hice, digamos, la primera versión de esto, pero computacionalmente era bien lento, o sea, funciona bien, pero era lentísimo, y acá el reto fue cómo cambiamos la matemática para que pueda ser más rápido, y no estamos hablando de cómo le ponemos más memoria, más computadora, nada, sino es cómo se adapta eso de tres dimensiones de un cubo a una imagen de un plano, por así decirlo, y que produzca algo similar, ¿no? Por eso decías tú que la parte más esencial de esta patente, además del software y hardware, es el algoritmo. Correcto. El core, la base de esto está en el algoritmo en realidad. Excelente. Vayamos ahora con lo que significa poder desarrollar una patente, ¿no? Y que esa patente finalmente sea otorgada a un investigador de nuestro país. ¿Cómo empieza todo este proceso y cuál es la relevancia para la ciencia en el Perú, Víctor? Mira, yo he tenido experiencia de patentes desde antes de volver a Perú, justamente empezando con mi tesis doctoral desde esa época, y luego cuando vuelvo a Perú, bueno, hubo bastante cambio de mis áreas, por así decirlo, es diferente los financiamientos que hay allá y los que hay acá, y el proceso depende mucho de que si es patente de utilidad o algo de invención, ¿no? Ahora, la mayor diferencia, bueno, para empezar, las patentes de qué te sirven es proteger tu tecnología, proteger tu invento, de que no solo de que nadie más la pueda utilizar, porque la idea de realidad, el fin de toda patente no es tener la patente, sino esperar o que alguien la utilice, ¿no? Ese es el fin. Si no, se vuelve un algo más en papel, pero si no tiene una utilidad, en verdad, como que faltó ese paso, ¿no? Entonces, también te permite que nadie más pueda coger autoría de lo tuyo, es decir, si tú estás utilizando algo que no está patentado en tu país por otros, tú lo puedes utilizar, pero no podrías patentarlo a tu nombre porque ya alguien en otro país lo hizo, ¿no? Entonces, el proceso cuando es así, algo de invención, es más largo. Esta, por ejemplo, ha tomado cinco años, que es el mismo tiempo que me tomaron las otras en Estados Unidos. Hay mucho ida y vuelta con los abogados y con la oficina de patente. Uno empieza con todo el listado de las reivindicaciones, es decir, todo lo que protege, todo lo que hace, y recibe la respuesta de que, por ejemplo, esta idea sí es novedosa, esta no porque se parece a tal patente, esta hay que ajustarla porque si no choca con otra patente, y así hay mucho ida y vuelta, ¿no? Hasta que llega a salir, ¿no? En este caso, como te digo, han sido cinco años, que es el tiempo normal que toma este tipo de patentes en Estados Unidos, pero en este caso la hemos hecho, pues, con algo desarrollado plenamente en Perú, ¿no? Por así decirlo, en colaboración con la Universidad de New Mexico, que nos apoyó en el proyecto en una parte, y también ellos fueron los que hicieron todo el papeleo estratégicamente porque en Perú no hay empresas que vayan a utilizar esto ahorita, pero en Estados Unidos sí. Entonces, con la colaboración que tenemos, la oficina de, digamos, transferencia tecnológica, por así decirlo, se encarga de invitar a posibles interesados para ofrecer esto, ¿no? De eso trata. Qué bueno, porque, bueno, como decías tú, ese es el fin, ¿no? Que no se quede en papel, sino que pueda ser trasladado también a, bueno, en este caso, imagino, inversionistas, empresas, ¿no? Corporaciones que vean atractiva esta patente. Ahora, este periodo de diez años sirve para, ¿cuál es la proyección en esos diez años? ¿Qué debería lograrse con esta patente? Mira, en realidad la dan por un poco más de diez, que ahí está en el dibujo, pero diez es lo usual. Ahora, según el método este, la dan por un poco más, pero la idea es justamente lo que tú has descrito muy bien, ¿no? De que alguna empresa o algunas en plural la vayan a utilizar para algo, ¿no? Luego uno puede pedir una extensión y todo, ¿no? Ahora, es importante ahí cuando alguien la utiliza que lo que hace es licenciarlo, ¿no? Ahora, las empresas o, en este caso, la Universidad de New Mexico, quien lo gestiona ya, lo que haría, pues, es licenciarlo ya sea a varias o también existe la figura de licencia exclusiva, ¿no? Por lo cual, solo una empresa puede utilizarlo y, de nuevo, el fin es de que alguna de las empresas que hace estos equipos pueda ver en esto una opción y que lo utilice, ¿no? Porque probado de que tiene beneficios, probado de que funciona esta, si no, no te dan la patente así de simple. Claro. Entonces, la cosa es que, bueno, a ver qué tanto se llega más lejos, ¿no? Por ejemplo, las otras que he tenido en Estados Unidos, una ha sido licenciada por bastante tiempo por una empresa que trabaja con retinopatía diabética y la otra no ha llegado a utilizarse, por así decirlo, ¿no? Así pasa, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre con esta. Claro, hay que ser positivos, obviamente, en el camino que vaya a seguir esta patente. Nos comentabas, ¿no? Y hemos entendido claramente que ha sido un trabajo conjunto, ¿no? Con el apoyo de la Universidad de Nuevo México, donde tú, además, tienes este antecedente, ¿no? De posgrado. Pero nos consultan también en redes sociales si ha habido algún tipo de colaboración de médicos peruanos, por así decirlo, ¿no? Si saben ellos del desarrollo de esta patente y el impacto que podría tener en un futuro para su trabajo. En este caso no ha habido, porque cuando se empezó, digamos, en mi etapa de doctorado o postdoctorado, ya trabajamos bastante con médicos de allá de Estados Unidos, entonces teníamos la información limpia de ese proyecto, ¿no? Es decir, teníamos los videos, los videos estaban ya calificados por médicos. Y la data de ellos. Claro, ya estaban, eran datos marcados ya, por así decirlo, ¿no? Entonces ya sabíamos a dónde teníamos que llegar. Y teníamos no solo eso, sino teníamos la solución previa que te comenté que era lenta, pero numéricamente estaba bien. Entonces ahora era buscar que salga el mismo resultado, entre comillas, pero de una forma más rápida, ¿no? Entonces, en este caso no hubo esa colaboración acá, pero bueno, es que era continuación de colaboración con médicos de Estados Unidos. Muy bien. Y en ese sentido, es obligatorio consultarte. Víctor, ¿de qué manera crees tú se podría también seguir incentivando que ese tipo de investigaciones se hagan acá, ¿no? Con especialistas peruanos. Yo sé que, claro, tú estás dando además varios pasos hacia el futuro, ¿no? Pero ¿cómo preparamos la cancha? ¿Cómo se prepara el terreno para...? Bueno, lo principal es apoyando la investigación desde el punto de vista, desde el punto privado y público. El Perú tiene números muy bajos de financiamiento. Sin embargo, en los últimos años, o bueno, antes había estado creciendo muy bien la cantidad que invertía, era ascendente. Ahora último ha bajado un poco y esa es una precaución, ¿no? Que hay que tomar, ¿por qué está ocurriendo? Yo sé que hay otra emergencia, todo ahorita. Bueno, hay emergencia con todo lo que está pasando del coronavirus, por ejemplo. Pero no se olviden de que al final... ¿Por qué tenemos, por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero tan rápido en tiempo récord? Es porque había investigación previa de antes que era, oye, vamos a adaptar esta investigación a este problema, ¿no? Ya se sabía la metodología. Entonces, muchas veces hay investigaciones, digamos, que no acaban de aplicarse al día siguiente, pero sí ocurre el caso luego. Entonces, el primer lugar es eso desde el punto de vista público y desde el privado también. El Perú mayormente consume demasiada tecnología, pero nuestros problemas que tenemos acá, nuestras necesidades son diferentes a lo que hay en el extranjero, ¿no? Entonces, tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología, ayuda en muchas cosas, automatización, más rápido y todo, y ante cualquier adaptación, se hace localmente. No hay que esperar a que alguien venga al proveedor del extranjero a adaptar y que quizás te diga, no se puede, ¿no? Cuando todo está hecho en casa, se puede. Y con esto último que mencionas, debemos cerrar. Víctor, te agradezco muchísimo porque planteas este gran desafío que ya ha sido mencionado antes, ¿no? Pero que no debemos dejar de repetirnos. No solo deberíamos consumir tecnología, deberíamos producirla, ¿no? Bueno, adaptarla en el intermedio, ¿no? En el camino a producirla. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Felicitaciones por esta patente, por lo que esto en un futuro va a significar también para nuestro país con el antecedente de que puede utilizarse en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mirta. Gracias por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.